Bienvenidos Chutacupas a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Yo soy Estean, y hoy vamos a contarles un poco sobre el beta de Marvel's Avengers que estuvimos probándolo este fin de semana Por cierto, si quieren más contenido como este no olviden suscribirse y darle a la campanita Este juego, como algunos de ustedes sabrán, está siendo desarrollado por Crystal Dynamics y Aidos Montreal, y publicado por Square Enix Nosotros nos enteramos de ese juego hace ya como 3 años Lo único que nos mostraron aquella vez fue un trailer súper sencillito que si el escudo de Captain America tiraba en el piso, el martillo de Thor y tal y solo se llamaba el proyecto Avengers y no fue hasta 2 años después, es decir, el año pasado en donde ya nos mostraron qué era lo que estaban haciendo en el E3 del 2019, en la presentación de Square Enix entonces ya vimos un poco de un demo que ellos mostraron ahí que posteriormente fue cuando lo revelaron porque estaba a puerta cerrada y ese es el que está incluido en el beta que estamos jugando ahora Este juego está planeado para las consolas actuales solamente de PlayStation 4 y Xbox One claro, PC también y eventualmente para dar el salto a la siguiente generación PlayStation 5 y Series X el director es Sean Skake que de hecho trabajaba en Naughty Dog por si acaso no lo sabían a ver, no tiene sentido sí, trabajó en Uncharted de Lost Legacy como director, ¿no? y escritor y en Uncharted 4 de Last of Us y la expansión como uno de los principales animadores así que bueno, el director en sí no es malo y la premisa también se veía buena desde que lo vimos la primera vez, ¿no? los Avengers pero ahora por fin vamos a probarlo después de haber visto tantos trailers el roster inicial de este juego hasta ahora es de 6 personajes basados en una mezcla pues entre los Avengers del cómic con los de la película tenemos a Thor o Dinson que es un personaje equilibrado que puede tener combates de cerca o de lejos y que lo basan en poderes de trueno y en martillo sobre todo que se comportan más o menos como el de God of War en el caso de Iron Man sería como una especie de mago porque pega más de lejos pero sí se mueve muchísimo tiene bastante movilidad porque vuela y flota y hacer los dojos es más fácil con él Hulk que ya sabemos que son dos a la vez Bruce Banner y su alter ego es más como un tanque, ¿no? y yo diría que la habilidad esta agarrar a los enemigos es una de las más importantes los que pueden tener más vida igual para eso no significa nada si uno sabe tirarlo a otro enemigo o tirarlo a un barranco o algo así pero si no lo sabe se puede hacer más difícil Captain America que ese sí es mucho más de combate cercano es como decir el paladín de la party que se basa sobre todo en poderes de defensa en parries en bloqueos y en usar el escudo para rebotar tal cual como lo ponen en las películas Black Widow es bueno Natalia Romanoff todos sabemos la super espía ella es como la rogue del grupo y por ende pues sí es más es como que un poco más débil en combate ser cuerpo a cuerpo en cuanto a vida pero no en cuanto a agilidad usa mucho justamente lo de los parries y golpes basados en dojos después de esquivar y el grappling hook el gancho es bastante útil porque puede moverse bien rápido en toda la etapa atacando a cada enemigo que tenga muy lejos y finalmente Miss Marvel que sería Kamala Khan y que en parte funciona como la protagonista de la campaign de la historia ella tiene también una mezcla de poderes de cerca y de lejos porque puede estirarse y cambiar de forma bueno la primera porción de este beta es obligatoria y es revivir el demo del E3 2019 a primera vista lo que me pareció fue que fue como una atracción de un parque temático o sea fue como algo como ir a Universal el estudio o Disney porque es un camino predeterminado y es bastante rígido ya todo está planeado y claro te dejan jugar un poquito con cada personaje solo que como uno no lo sabe manejar es al mismo tiempo como un tutorial pero un tutorial súper básico o sea los botones se ven gigantescos el juego básicamente se detiene en seco si no le das bien a un botón entonces si es emocionante pero al mismo tiempo no te da mucha libertad es nada más ver las cosas rápidamente empiezas con Thor tratando de aprender a lanzar el martillo y quitar obstáculos y todo eso al mismo tiempo pues tratando de ver cómo hacer combos cómo aprovechar las habilidades pero como no ves nada no ves árbol de habilidades ni nada pues es difícil pues agarrarle el truco a todos los personajes en tan poco tiempo es muy vistosa eso sí es puro espectáculo puro espectáculo y te obliga a ir hacia adelante todo el tiempo allí ves también cómo puedes volar brevemente con Iron Man o cómo atacas entre aire y tierra también comienzas a a ver como que un poco las diferencias entre los personajes sobre todo en la movilidad Hulk definitivamente se siente súper más lento que los otros y no debería porque Hulk en las películas sí es gigante pero se mueve rapidísimo en cambio acá hacer el Dodge es un poco más lento que con los demás la parte de Captain America es buenísima pero también corta y es una probada nada más aquí obviamente dicen que explota la nave o la Chimera o algo así o el Helly Carrier más bien y que muere pero no no sé es muy probable que Captain America salga después en la historia no se ve a morir así que si no se ve a morir todavía hay chance exacto sobre todo más adelante tal vez lo destapen como un personaje para las misiones tipo Challenge cosas así y bueno ah bueno la sección también de Black Widow es una pelea pequeña contra Taskmaster que te trata de enseñar como que las mecánicas de los parrys y todo eso pero muy elemental también al principio se siente como especial como que solo lo puede hacer Black Widow pero después te das cuenta que otros personajes también saben hacer parry también por ejemplo Captain America eventualmente e incluso Iron Man puede hacer parry bueno es como una es una ilusión y una probadita de lo que puede ofrecer el juego pero en una escala bastante cerrada y predeterminada pero ahora entrando de lleno en los personajes que si nos dejaron jugar bien que te pareció Hulk Hulk bueno me pareció lento me pareció que no se sintió como lo que yo veía en las películas había habilidades muy especiales que uno tenía que usar por ejemplo agarrar los enemigos lanzarlos muy útil poder hacer el charge que es con R1 creo eso era muy importante pero la barra de poder se llenaba muy lento y no lo podía usar muy seguido por ejemplo yo quería encontrar cada vez más gear que me ayudara que me ayudara a subir la habilidad esta de heroics para ver si recargaba esa barra de poder más rápido porque si no me la pasaba corriendo de los enemigos para no morir moría muy seguido porque tenía que saber usar el rage y creo que dejando presionado R2 si lo dejas presionado pegaba más duro y creo que aumentaba la defensa si eso es lo que no explicaban muy claro pero cada uno tiene un nombre distinto pero se usa así dejando presionado alrededor como un aura me gustaron mucho las habilidades pero es eso las usaba y después para poder volverlas a usar tenía que esperar mucho tiempo entonces trataba de usarla lo menos posible solo cuando realmente las necesitaba la más importante es con L1 y R1 donde Hulk pega un aplauso y salen todos disparados el problema es que tarda bastante en recargarse en el resto de su set está que si combat heavy attacks están los de grab y también los de rage que es algo más pasivo es muy variado pero me parece que deberían estar mejor interconectados como que para que se mueva más rápido mientras los hace también tienen esto de que salta y se multiplica en la altura como Mario o que se ancla en las paredes y todo eso se parece a lo de las películas pero aún le falta más agilidad cuando lo haga para que se sienta más fluido para mí lo que le faltó en la parte de combate es que pudiera atacar como Wolverine que pudiera hacer un salto hacia el enemigo tal cual como más adelante vamos a hablar de Black Widow con el con el gancho que lo pudiera hacer cuando quisiera sin tener que depender de puras habilidades que se recargan lentísimo Miss Marvel es la segunda de la que vamos a hablar y es básicamente la protagonista este personaje relativamente nuevo empezó su propia serie en el 2014 en febrero y es la nueva Miss Marvel es una Inhuman y es una adolescente pakistaní de New Jersey sus poderes son cambiar su forma ya puede estirarse ese estilo Mr. Fantastic y volverse más grande también en cuanto a sus habilidades el árbol está digo que sin poder es Light Heavy Ranged y el de Intrinsic Ability que es básicamente lo mismo que la Rage es Hulk le das R2 y tienes más defensa que ella lo que hace es que esquiva se vuelve más flexible y esquiva los ataques y pega más duro igualito lo bueno que tiene ella es que todo lo hace con las manos y las piernas y se ven finísimas las animaciones cuando patea cuando lanza a los enemigos los puede alcanzar de lejos los batuquea contra el piso los tira contra otros me gusta también que es mucho más ágil que Hulk y corre rapidísimo salta larguísimo es casi como Spiderman a veces si yo creo que en ella van a avanzar a Spiderman que bueno sé que a algunos les molesta eso porque es verdad que solo el personaje va a estar en Playstation pero cuando salga en Playstation seguramente Spiderman va a ser muy similar a jugar con Kamala porque ella también se agarra del techo y se balancea con las manos con los brazos y bueno se comporta muy parecido su gear está subdividido en que si un vest en la como una especie de brazalete y el propio símbolo eso del tronito que ella tiene adelante lo que no me gusta es que esta broma del gear es como irrelevante porque son invisibles tú los revisas todos y no le cambian la apariencia a los personajes y de paso que es peor ¿verdad? y no se ve absolutamente nada ni un detallito o sea que declaran puro hueso o algo así y además con un solo botón que presionas que es el E2 te pones inmediatamente el gear que te quede mejor según poder y según rating o sea que el loot es básicamente irrelevante bueno de todos los personajes que me gustó más fue Iron Man porque es muy maleable en su en su movilidad se desplaza rapidísimo de un lugar a otro porque puede volar puede flotar y atacar de lejos las skills que le pusieron también me parece que resaltan sobre los demás porque realmente lo transforman en un personaje triple es como con lo de Mortal Kombat X cuando le pones un modo distinto a cada personaje tal cual porque obviamente habilidades mili pero las otras tres lo cambian totalmente unas con ataques de repulsores otros lásers y otros son cohetes y se nota la variedad de los movimientos de las animaciones que hacen cada uno y claro todas las hemos visto alguna vez o en el cómic o en las películas en cuanto al gear lo básico tienes lo de modificarle los guantes tanto para combate de cerca combate de lejos el pecho como tal que representa la defensa y el arc reactor que es lo que le modificaría los heroics pues o esas habilidades que se van regenerando demasiado lento ahí cuando vas a atacar finísima de esas tres heroics que él tiene está obviamente el poder de disparar por el pecho un láser gigantesco que es como el Univeam ese que uno hacía en Mario vs Capcom también hay una especie de EMP que te ayuda a tumbar a todos los que estén cerca del radio pues de acción y bueno el papá de los helados que todos lo vimos en el trailer puedes invocar al Hulkbuster que más quieres imagínate te traes la armadura Hulkbuster y la puedes usar por bastante tiempo y hace todo lo que hace la armadura normal es decir incluso puedes volar usando el Hulkbuster y hacer combos y disparar y toda broma entonces das pura paliza e incluso he visto en redes sociales claro a mi no me salió eso y que uno invocaba la armadura y se la ponía otra persona una vez vi que Hulk se puso la armadura Hulkbuster no sé cómo diálogo pero paso que raga que raga que no lo pude usar el personaje que más usé fue justamente Black Widow que básicamente se sintió como una mezcla de ser una tortuga ninja con Spiderman con Dante de con las pistolas con las pistolas con las pistolas o usar bastones con las dos manos y esos son los ataques fuertes en los ataques de cerca puedes esquivar y pegar puños y patadas puedes hacer una habilidad buenísima que es que vas corriendo hacia el enemigo y si le das creo que a triángulo le pega con las dos piernas y lo manda a volar una de las mecánicas que me encantó de ella el gancho que estaba hablando porque básicamente te vueles como Bionic Comando y a donde quieras ir lanza la cuerda y vas hacia allá puede ser un enemigo puede ser un piso que esté muy lejos entonces si hay alguien que te está fastidiando simplemente lo apuntas y vas hacia él y le empiezas a caer golpes en el cielo y después viene y vas cayendo y si hay alguien abajo le das doble salto y hace un ataque como el de las tortugas con la pierna va derecho hacia él diagonal y le empiezas a caer golpes ahí también entonces te mueves por toda la etapa súper fácil algo que yo pensé que debía ser Hulk y te vuelves el Darth Maul como si nada ah verdad eso con L1 y R1 con esa estabilidad especial y arrasa con los enemigos más grandes que te ataquen lo otro es la que se huele invisible es buenísimo porque hace como la especie de un EMP como Iron Man pero los que estén cerca se vuelen invisible y entonces entre todos son difíciles que le lleguen los ataques de lejos y al mismo tiempo sorprende a los enemigos y le empiezan a caer todos en grupo en verdad que es uno de los mejores personajes yo creo que ella y Kamala son las mejores compañeras porque una al menos una de sus habilidades tiene efecto en toda la paria así como ella los huele invisibles Kamala los cura justamente hablando de eso la otra habilidad que tiene es que lanza como una granada que electrocuta y como que aturde a los enemigos entonces mientras está ahí electrocutándose todo el mundo ahí cayéndole a golpe bueno vacilón bueno en cuanto a contenido hay bastante que hacer en el beta porque no solamente está obviamente el demo de tres sino que te ofrece tres misiones de la campaign en donde te familiarizas un poco con los controles con Hulk y Kamala sobre todo y aquí ellos se notan que tratan varias cosas te dejan como que pasear más tratan de incrementar el efecto de inmersión porque te muestran paisajes con mucho detalle y muy variados hay un bosque hay cuevas hay como que una región de tundra también cuando entras en lugares cerrados y misteriosos o abandonados se ve como se van prendiendo las luces así como intermitentes hay bastantes cosas que coleccionar eso sí puedes coleccionar cómics hay audiologs también puedes destapar skins y eso lo haces con unas cosas que ellos dicen hero card challenges que son retos diarios o retos semanales que tienes que ir cumpliendo te dan puntos y te compras esas tarjetas o te compras trajes o lo destapas pues así mismo también tienes que rellenar todo un códex de enemigos o sea que de verdad hay bastante bastante que hacer a los que les gusta coleccionar y rellenar estadísticas uff mucho en cuanto a la campaign si hay peleas contra jefes sobre todo en la parte de hulk hay un minibus que es como un robot gigante que se parece al robot de alien 2 así tal cual pero que aquí el alien le patea el tercer robot y bueno son finas las peleas tampoco es que te explota la cabeza eso sí no son súper originales yo creo que el enfoque del juego me recuerda más a los juegos estilo ultimate alliance una cosa así pero con la cámara demasiado cerca eso es otra de las cosas que vi los gráficos no son los mejores tampoco se ve bien el juego pero la broma es que con todo eso se esfuerza mucho el playstation entonces como este juego va a salir en la siguiente gen tal vez es que ellos están contando en que se vea mucho mejor en playstation 5 cosas así porque le cuesta y las texturas no se ven tan detalladas especialmente cuando las ves de muy cerca ahí ves más los problemas que tienen hay boss battle está abomination que es una pelea súper épica tampoco como les digo no hay nada así fuera lo común es caerle a golpe hasta que caiga y el resto pues están las simulaciones que se llaman harm challenges que es como el danger room de los x-men son para aprender a usar a los personajes para aprender a trabajar en equipo súper entretenidas eso sí y las misiones que son challenge missions que también se pueden volver un poco repetitivas sobre todo porque no vimos tanta variedad en el beta no sé si va a ser distinto en el juego se eligen todo esto en un mapa gigante que a muchos les recordará Destiny es verdad pero en serio no es como Destiny o sea no es un mundo abierto ni nada de eso son misiones súper súper regadas lo que vimos es repetitivo es por ejemplo estar parado en un sitio por ciertos segundos para que se controle la zona eso a cada rato sucede a cada rato o caerle a golpe a algo hasta que explote a cada rato sucederá eso y cuidado con el nivel de dificultad se los digo porque ahí le dice qué nivel de poder tienen que ser y si eligen uno que está que si 6 puntos por debajo va a ser un infierno a mí me dieron pura paliza en un bosque echando fuego infierno total mi Hulk sobrevivía 3 segundos esperando a que Hulk viniera a rescatarlo y se veía como le costaba no en serio el juego en sí es entretenido pero no esperen algo así del otro mundo no es no es súper innovador es para disfrutar con los amigos o en tal caso para los mega fanáticos de Marvel por todo lo que hay que coleccionar o sea es decente no es un súper juego pero está bien bueno al menos eso fue lo que me pareció a mí y creo que cubrimos lo básico ¿no? de todo lo que era el beta pero no sé qué tal palabra final es el azar yo creo que en verdad que es un juego que tiene una tiene una curva de aprendizaje alta yo la veo como alta porque mucha información que te lanzan al mismo tiempo el hand room yo creo que debía estar desde antes porque ahí es donde uno realmente entiende a usar a los diferentes personajes por ejemplo Iron Man cuando uno va por primera vez a usarlo en ese lugar ahí es donde uno realmente entiende el repertorio de habilidades diferentes que tiene y con Black Widow era perfecto para practicar el parry que por cierto quedé con las ganas de pasar la tercera misión de esa simulación intentando dominar las habilidades que tenían que ver con el parry y yo veo que si uno llega a hacer eso a entenderlas bien puede casi que pelear como Batman entonces al final comencé como que desilusionado porque Hulk me pareció que muy vaca me pareció que era como muy débil pero Black Widow me sorprendió y se vio como que podría llegar a ser intocable y pensé ah ok lo que voy a hacer es no usar casi nunca Hulk y usará cada rato la Widow no Hulk bueno recuerden que todo este mes de agosto es el mes del beta y todavía hay bastante chance de jugarlo ya pasó el primer fin de semana pero el 14 de agosto va a estar el beta para los jugadores de Xbox y PC claro beta cerrado es decir solo los que hayan hecho el prior del juego y va a ser el beta está abierto para los que tengan Playstation 4 y después de eso el 21 de agosto open beta es decir para todo el mundo así que todavía hay chance si quieren probarlo esperamos entonces que les haya sido útil estas primeras impresiones si quieren más contenido como este no olviden suscríbanse denle like háganoslo saber en los comentarios en la sección inferior yo soy Esteban y soy Elzor y nos vemos en el próximo capítulo gracias por acompañarnos si les gustó este video denle un like y compártanlo con otros su apoyo nos inspira a crear más y mejor contenido únanse a la comunidad Chutacupas en esta travesía por el infinito mundo de los videojuegos dejen sus comentarios en la sección inferior nos encantaría saber lo que opinan y conversar con ustedes síganos en Twitter Facebook y nuestra página principal Chutacupas.com busca franelas y jugues para gamers visita nuestra tienda virtual de Teespring Welcome to Chutacupas y encontrarás muchos diseños para ti te dejaremos el link en la descripción échale un ojo al resto de nuestra galería de videos tenemos podcasts shows y let's plays esperando por ti a tan solo un clic de distancia nos vemos y no paren de jugar